Estos estudiantes de la plata gente 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 Que es muy respetuoso Con la gente que trabaja en el country Tanto con administración Con los chicos de la cocina Con los utileros si sube un pibe de inferiores él está siempre cerquita dándole algún consejo, así que me parece que es muy sano que estudiantes haya encontrado un central que lo dicen las estadísticas, por ejemplo ahora voy a dejar acá marcado las estadísticas contra Boca, vamos a ver algunos videos en instantes nada más, pero digo Luciano Lolo con Eduardo Domínguez, está jugando con dos pibes al lado, no se olviden de que Lolo está jugando de central y al lado Santi Núñez, que bueno, ahora está lesionado, pero o sea, es Santi Núñez, Isai Romero ninguno supera los 23 años él que tiene más de 35 es la voz cantante la voz de la experiencia, entonces me parece que es importante para estudiantes haber encontrado en Luciano Lolo después de 6 meses, 7 8, lo que sea un jugador que te juegue 6, 7 puntos todos los partidos, por lo menos el último mes no vamos a decir que ahora Lolo es Beckenbauer, no, no o la reencarnación de Pasarela o el mejor Rogel no, bueno, pero dentro de lo que hay con Ezequiel Muñoz volviendo Lolo se ha ganado el lugar y me parece que hoy no te digo que es un indiscutible pero sí que está dentro de los mejores jugadores de estudiantes de la era Domínguez sin lugar a dudas sin lugar a dudas lo dicen las estadísticas y ahora quiero que si compartamos brevemente lo que fue el partido frente a Boca jugó muy bien Luciano Lolo de la Bombonera son partidos difíciles donde tenés mucha presión jugás contra uno de los más grandes de la Argentina y el tipo se la bancó lo vemos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos despejes, anticipos, salidas en limpio, capanga, hablando a los compañeros con una victoria incluida. Yo creo que lo de Luciano Lolo viene silbando bajito para transformarse en un líder de la defensa de esos que no salen más. Y me pone muy contento porque el año es largo, porque tenés la Copa, tenés la Copa Argentina, tenés el torneo local donde simplemente se está recuperando posiciones. Entonces digo, el desafío de Domínguez tiene que ser justamente ese. Agrandar cada vez más el plantel y no jugar con 12 o 13. Que hoy tenemos varios lesionados. Entonces vos necesitás que los Muñoz estén bien, que se te recupere Santi Núñez, que te vuelvan los Sosa, los Piatti, los Carrillo, los Apiola. Que vayas metiendo pibes como Deian Verón o Pachamé, que vuelve a jugar Nico Palavechino. ¿Qué pasa con el chino Piñeiro? Bueno, tenemos un montón de pibes para que el plantel no sean 12 o 13. Pero si partimos de la base de que Luciano Lolo pasó de ser criticado en redes sociales, era no, loco, este es un desastre, ¿para qué lo ponen? Que lo trajo Ruso, que con Valgo también jugaba, que esto con el otro. Bueno, ahora se está viendo tal vez la mejor versión de Lolo con la camiseta de estudiantes. Entonces, si nos tenemos que rendir o dar vuelta una opinión, me parece que los hinches estudiantes tenemos que ser sinceros, tenemos que tener autocrítica. Yo también lo critiqué y me hago cargo. A Luciano Lolo no me gustaba en el 2022 y en este inicio de año dije, che, pero ¿por qué no le dan la chance a otro? Bueno, él, el tipo, con trabajo, con sacrificio, se ganó respeto de sus compañeros y del cuerpo técnico. Si Domínguez lo pone, por algo es, gente, por algo es. Entonces ahí digo que si bien podemos opinar porque esto es libre y me parece que es normal, yo también en algún otro vivo dije, che, ¿por qué hay tanto hate y por qué lo están insultando tanto a Dejan Verón? ¿Qué hizo? O por ahí no se animan a putear a Sebastián Verón al padre y le están haciendo las culpas a Dejan Verón que jugó 10 minutos el clásico y 10 minutos con Valvo el partido ese que se empató, se perdió, yo no me acuerdo. O sea, ¿cuántos minutos tiene Dejan Verón en la primera de estudiantes como para putearlo y que sea el peor de los males en estudiantes? No lo sé. Lo mismo podríamos hablar de Mauro Méndez, que está bien, se pagó, eran 2 millones de dólares, el tipo hizo un gol y medio de pedo en Copa Argentina y no demuestra que es el gran refuerzo que fue a buscar estudiantes y por el cual se pagó por el delantero goleador del fútbol uruguayo. Bueno, tal vez Méndez está pasando por un proceso de adaptación también. Ojalá que hagamos un especial de Mauro Méndez diciendo, che, Mauro Méndez empezó a meter, ahora sí llegó el goleador de Uruguay. Bueno, veremos. Pinchas, los quiero leer en comentarios a ver qué opinan, cómo lo están viendo a Luciano Lolo. Con esto no quiero decir, repito, que Lolo sea el chavo de Sábato. No, pero si va camino a eso, dámelo. Y tenemos que reconocer cuando los jugadores cambian el presente por uno mucho mejor y nos empiezan a dar alegrías, que al final es lo que todos creemos, que estudiante gane, que estudiante compita, que sea protagonista y que tarde o temprano no llegue la estrella número 12, que es lo que estamos buscando hace mucho tiempo. Les mando un abrazo grande, no dejen de suscribirse y arriba estudiantes. Chau, chau. 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 Chau.